Esa unidad nace precisamente como producto de las dificultades que teníamos en el desarrollo de los juicios. Concretamente, cuando nosotros pensamos que habíamos superado, desde el punto de vista normativo, las dificultades que teníamos nosotros para encarar decididamente estos procesos, nos encontramos con que había todavía otros cepos que les habían puesto las causas. Y así nos encontramos con que no solamente las dificultades estaban en la complejidad de los propios de la investigación de estos hechos, sino también con que veradamente nosotros advertimos que había una reticencia en algunos jueces y fiscales en avanzar en las investigaciones. Decía recién el doctor Coros, Claudio, que en realidad es cierto, hemos rodado muchas cosas, pero queda claro que todavía a nosotros nos falta mucho por hacer. Todavía nos faltan los grandes juicios que reflejen cabalmente la realidad de lo que significó el horror en la Argentina en los años de pronto. Hay una definición de la impunidad que se tomó, fíjense, hace 12 años en Chile. La impunidad es en lo inmediato la renuncia a la sanción penal a los duradores de los derechos humanos y sus consecuencias afectan a la sociedad en su conjunto. Es la institucionalización de la injusticia por quienes están llamados a hacer justicia. Entonces, estos foros son los que yo celebro de que se instale esta temática porque solamente de este modo vamos a construir el adarme para refugiar los derechos humanos porque realmente esto es una lucha constante, es un escenario de tensión permanente. Nada molesta tanto al sistema como a la voz de derechos humanos porque el concepto de derechos humanos es un concepto de límite. ¿A quién limita? ¿Y de qué forma se disfraza el sistema para sortearlo? Porque no viene solamente precedido de hechos de violencia. Viene disfrazado, se disfraza en discusiones sofisticadas, en sofismas que se instalan en la sociedad cuando hablan de garantía de seguridad. Entonces se genera la discusión, se polarizan las ideas y se discuten en el sistema de sociedad cuestiones que hacen que sea necesario correr los límites. Y cuando se corren los límites, ahí nos están engañando. Porque se van a seguir violando derechos humanos. Porque cuando el Estado abusa de su poder, cuando la policía no internaliza el Estado de Derecho, cuando la sociedad en su conjunto se va a seguir violando. Mantener la memoria vigente es un tema que nos obliga a repensar el por qué cuesta tanto. Quisiera partir con una reflexión, simplemente traer a corazón dos ideas contradictorias que son mitos de sentido común. Que es la primera. Las sociedades no pueden sobrevivir en un clima de impunidad. La tragedia de la protección humana es que sí puede. Lo cierto es que gran parte de las sociedades han vivido a partir de crímenes que no fueron nunca, si ustedes quieren, definitivamente sospechizados. Lo que lleva a una primera conclusión. Es un acto de voluntad de las sociedades, de los países. Digamos, digamos, de la gente. Es un acto de voluntad el querer terminarse con la impunidad. Por lo tanto, tiene que ver con la calidad ética de la sociedad, de sus élites, de sus masas, de su gente, de su pueblo, de sus instituciones. El querer plantearse el vivir en una comunidad diversa y antagónica, pero que tiene un principio ético-cultural histórico que permite decir al final aunque yo esté contra y aunque me hayan hecho lo que me hicieron pertenezco al mismo país del otro. Pero para hacer esa reflexión lo que tiene que ver es precisamente el término de la impunidad. La segunda reflexión que quería hacer es que el tiempo de la impunidad es un tiempo irrecuperable. Es decir, vamos a suponer un ejercicio, una sociedad que durante 10 años vive en una cierta impunidad y que inicia un proceso de término en el noveno año versus una sociedad empieza realmente a terminar con la primera impunidad a partir del primer año. Y vamos a suponer que el resultado al cabo de los 10 años es más o menos el mismo. solo que una demoró un año en hacerlo y la otra tomó los nueve años. Es decir, la ilegitimidad de la impunidad existió siempre. En la otra la ilegitimidad de la impunidad existió solo en los últimos años. La segunda sociedad son la sociedad sin duda más perversa porque en ese tiempo la impunidad penetró los tejidos las conciencias los medios de comunicación las instituciones las vidas de la gente la penetró en el sentido como porque nadie importaba nada ya había oscuridad entonces digo hay un aspecto no judicial sino un aspecto de creación de clima cultural que cumplirla a hacer avanzar la memoria en una cierta dirección no se esgrada ideológicamente pero sí que responde a este principio fundamental luchar por la justicia contra la justicia luchamos contra la injusticia no porque todavía va a terminar con ella sino para que ella no termine con nosotros.